Marina Juarartelli y Silvina Un beso muy grande Silvina Bueno, quería contarles que Todo era una aventura porque Empezaba a circular En formato como de amigos, tarjetas que te hablaban de fiestas clandestinas Donde por supuesto la policía estaba al tanto y no aparecía Entonces de golpe te llegaba una invitación al hotel Diciendo que a la noche había una fiesta clandestina en la terminal de tren Ya que el tren cortaba las 20 horas Y la fiesta era aproximadamente a las 12 horas y hasta las 4 de la mañana Y aparecía Ben Bat y aparecía un Paul Van Dyck Aparecía un tiesto muy pequeño Aparecían DJs que hoy no te los imaginás Y ya son número uno en todo el mundo Y de repente y entre las piedras de una vía Aparecían luces de las rejas de las paredes Iluminando la mejor música del mundo Con la mejor cultura electrónica Porque si hay un festival electrónico en el mundo Y en la vida es el Paul Van Dyck, amigos Y en la vida es el Paul Van Dyck, amigos El programa símbolo de la música electrónica de todos los tiempos ¡Para, para! ¡Suscríbete al canal!